100% de presencia y volvamos ya a la normalidad. Y esto debido a que hay ya reportes a nivel nacional de cero muertes por COVID en Venezuela. Gracias a Dios. Gracias a Dios, mi David, estamos con unos índices muy bajos ya de COVID y por supuesto las consecuencias de la gente que se ha fallecido es cero. Y también le decía que si antes de esta guerra biológica, estamos en la posguerra, estamos en una posguerra, no como la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, que fue con tanques y con balas, estamos en una posguerra biológica. La cantidad y millones de muertos que hubo en el mundo por el COVID demuestra que es una guerra mundial. Y nosotros tuvimos un excelente manejo de esa guerra, puesto que el presidente Nicolás Maduro tomó el método 7x7. Si no hubiese tomado ese método 7x7, hubiese habido muchísimos más muertos en Venezuela. Somos uno de los países con menores muertes en América Latina y el mundo. Y eso nos engruyece y felicitamos pues al presidente Nicolás Maduro por el excelente manejo que le dio a esta guerra biológica del COVID. Decimos ahora entonces que tenemos que tener los estudiantes, el personal administrativo obrero y por supuesto el personal docente ya dentro de la universidad. Entonces se nos vienen dos problemas interesantes, que es el problema del transporte y el problema del comedor. Ya estamos haciendo las gestiones a los efectos de poder activar el comedor, que es la fase inicial. Pero también estamos haciendo diligencias en Caracas. Y yo debo estar viajando a Caracas, si no esta semana o la próxima, un poco para definir con el gobierno nacional qué tratamiento le vamos a dar a los transportes. Hay una propuesta que estamos haciendo por la Comisión Estadal del Gobierno Universitario del CEGRE, que nos unamos todas las universidades a hacer una sola solicitud, puesto que podemos hacer una ruta de todas las universidades por donde pasen los mismos autobuses. Esa reunión la vamos a tener mañana. Mañana es una reunión con el Comité Estadal de Gestión Universitaria y esa es una de las propuestas que lleva la UNED a los efectos de que podamos reunificar una solicitud de autobuses, pero en conjunto para todas las universidades que hacen video marino y también otros estados. Con respecto a las partes de instalaciones, bueno, también debemos cambiar la caminería. Esa fue una oferta que se hizo públicamente y también lo tocamos ayer, perdón, el viernes, en la asamblea que hicimos con toda la comunidad universitaria. Debo resaltar que me reuní con todos los sindicatos que hacen vida acá en esta comunidad universitaria que son los estudiantes, los profesores, personal administrativo, obreros, caja de ahorro, jubilados, IPP y englobamos el viernes una gran asamblea general de la comunidad unegista. Yo les decía que desde el viernes 29 yo me convertí en unegista porque yo vengo de la Universidad Romulo Gallego y tengo la responsabilidad ahora de dividir los espacios de esta excelente universidad que me he conseguido para relanzarla entre todos. que es la oferta que hemos hecho tanto en la transmisión de mando como en la asamblea general universitaria. Las otras cosas importantes en cuanto al planteamiento de lo que es la universidad, el lema de esta universidad es la universidad que siembra. Y yo creo que nosotros debemos ir al lema de la universidad que siembra y cosecha. ¿Qué siembra la universidad? Conocimiento, ciencia y tecnología, estudiantes, siembra todo un potencial que hay para ofertárselo. No solamente a Varina, de Venezuela, sino al mundo. De tal forma que la siembra también tiene que ver con la siembra de la tierra. Y en la experiencia que hemos tenido, yo tengo, gracias a Dios, fui co-autor del Plan Nacional de Semillas, que se presentó en el 2004, que se presentó en el antiguo Chávez, y también cuando estuve en el Parlamento, impulsé la ley de semillas. Y eso me da cierta experiencia para poder decir, bueno, vamos entonces a impulsar la siembra de semillas en la ley de semillas. Entonces, en este momento estamos ya trabajando la tierra, porque ya ha entrado la lluvia y hay necesidad de sembrar el maíz. Tenemos que sembrar por lo menos parte de los insumos que va a tener el comedor. Decía que me daría mucha pena presentarme a Caracas a pedir los aliños para el comedor, porque chequeé 500 hectáreas. Por lo menos aliños, como decirlo, en todo caso. Pero debemos ir más allá. Hay otros proyectos interesantes desde el punto de vista de la producción agropecuaria. En ese sentido, entonces, tenemos el plan de siembra, que ya lo iniciamos. Tenemos también la producción de alevines de Cachama, que ya está en el vivero. Tenemos el fortalecimiento en la parte de agropecuaria. También tenemos un proyecto agroecoturístico que queremos relanzar. Tenemos mucho potencial con todas las áreas verdes, el vivero, la laguna. Estamos reparando la casona, que está al final. Vamos a tener que meterle mano también a las cabañas para impulsar el proyecto agroecoturístico ecológico de acá, de la UNED. El otro elemento importante es el plan Cachama de limpieza y relanzamiento de la UNED, que lo lideran los bomberos con todas las demás instituciones y, por supuesto, con todos los gremios y los estudiantes de la UNED. ¡Gracias!